Y no crezcas jamás, los grandes al mundo y hacen mucho más. Y el hombre ambiciona ganar y amar, y pierde el camino porque de verdad. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Y disfrutar de lo que conquistaba porque la soberbia no les permitían juntar, había que seguir conquistando. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás. Mujer de bajo porque abajo está la verdad, eso es algo que los hombres no aprenden jamás.